El vocalista de la banda Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, fue retirado esta sábado del partido de la NBA tras lanzar varios reclamos a un jugador loco de una tribulta durante el juego. En el encuentro entre los Lakers de Los Ángeles y los Rockets de Houston, se dio un episodio bochornoso tras una pelea entre varios jugadores de ambos equipos en los últimos minutos del partido. Sin embargo, esto no fue todo, ya que Kiedis se acercó al jugador expulsado de los Rockets, Chris Paul, para aparentemente insultarlo y luego mostrar el dedo medio a los aficionados rivales. Terminando el partido, otro de los miembros de la banda, Lea, compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sobre lo que sucedió el sábado. Comentó que a pesar de que el juego se volvió loco al final, se siente satisfecho con el partido, realmente amo con todo mi corazón el baloncesto, escribió. Continúa leyendo, ejecutan a un hombre en un puesto de venta de pollo o dejan cadáver en bolsas en la puerta del Panteón de San Sebastián. Llegaría caravana de migrantes al Bajío en 15 días. Aseguran que el accidente del hexatlón fue un montaje de Toño Rosique. ¡Gracias!